Música Yo, te di todo mi amor y mi mara Y tú, no reconoces lo que es amar Yo, te puse dispuesta a tu piel Y tan solo con respeto me apagaba a ver ahora de mi herida Y una vez dije que te amaba y me arrebentó Y una vez dije que te amaba, yo sé lo que pensé estaba loca Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Música Yo, sé que un día tú volverás Y tú, que todo se arrepentirás Yo, te puse dispuesta a tu piel Y tan solo con respeto me apagaba a ver ahora de mi herida Y una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Muchas gracias Muchas gracias 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 Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y me dijeron, no lo vuelvo a hacer En el ascenso, la imagen de mi mujer, es que yo quiero parar mi cuello En el pico de la parte de esos 512, ese es el único de corazón salar Esa que le hago cantar noche y día, que no puedo entregar En el pico de la parte de esos 512, ese día me hace ser panura y nada Esa que yo pienso y sueño noche y día, de solo ver Y un viejo me invita, hija de nadernos, y le digo donde caen los viejos, rabos de heridez Y camino a mi cuerpo, muy lentamente, por la esperanza de ver Y cuando me canto, a cantarme, me tardiga con un arco bril En el pico de la parte de esos 512, ese es el único de corazón salar Esa que le hago cantar noche y día, que no puedo entregar En el pico de la parte de esos 512, ese es el que me hace ser panura y nada Esa que yo pienso y sueño noche y día, de solo ver Pero en tu primer pico de ver, todo mi amor a completar Otro con su puerta y se elimina la piel Y me contesta una buena, que mi corazón se quiebra El pico de la parte de esos 512, ese es el que me hace ser panura y nada Esa que yo pienso y sueño noche y día, de solo ver El pico de la parte de esos 512, ese es el que yo pienso y sueño noche y día, que no puedo entregar El pico de la parte de esos 512, ese es el que me hace ser panura y nada Esa que yo pienso y sueño noche y día, de solo ver El pico de la parte de esos 512, ese es el que me hace ser panura y nada Esa que le hago cantar noche y día, que no puedo entregar El pico de la parte de esos 512, el pico de la parte de esos 512 El pico de la parte de esos 512 ¡Muchas gracias!